Tenemos muy buenas noticias del seguimiento de este amparo, como lo mencionaba mi compañera Stephanie, se emitió el pasado 25 de noviembre de este año una resolución favorable que le concede el amparo y la justicia a estas valientes mujeres. ¿En qué sentido? Este amparo se presentó en julio de este año, aduciendo que esta negativa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, vulneraba el acceso a la justicia. En ese sentido, esta sentencia ordena la revocación de esta negativa, aduciendo que vulnera el acceso a la justicia, la seguridad jurídica, la legalidad y la no discriminación. Además, ordena emitir un nuevo acuerdo, una resolución en donde se tomen en cuenta la conexidad de delitos, tanto del fuero federal como del fuero local. También esta sentencia da cuenta de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no adjunta constancias, pruebas dentro de la investigación de que no existe una conexidad entre delitos federales y locales. Por lo tanto, es una noticia muy buena, muy favorable para la búsqueda de justicia de estas valientes mujeres.